Tú sabes que te respeto por tus décadas en la lucha, por tu compromiso con este proceso de transformación que le llamamos 4T y quiero escuchar tu reflexión, ¿no? Hablas de que el presidente ya no estará en la boleta, Mario Delgado también lo mencionó, creo que ayer y ¿cómo visualizas esta 4T sin Andrés Manuel? Porque dice el presidente, yo me voy, me voy a jubilar, me voy a retirar y no van a escuchar de mí, ya hizo la entrega del bastón de mando, pero asumiendo con mucho respeto para la doctora Claudia Echenón que ni ella ni sus adversarios en la contienda interna o sus contrincantes o sus competidores llena los zapatos del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo insisto en que la gente estará siempre con López Obrador en la mente buscando pues marcar comparaciones, las odiosas comparaciones. ¿Cómo ves esto, este momento estelar, diría Andrés Manuel López Obrador, Tomás? Pues yo insisto que ese sí va a ser, ese sí va a ser el mayor reto de nuestro movimiento porque he de decir que siempre para brincar los numerosos y a veces gigantescos obstáculos que hemos tenido en el camino siempre ha estado ahí Andrés Manuel. Ya no va a estar como él lo ha venido diciendo a partir de que concluya su encargo como presidente de la república y entonces sí vamos a tener un reto gigante. Por supuesto que nuestro presidente Andrés Manuel es único, es un dirigente nato, es un hombre, es un estadista, es un hombre con una larguísima visión él ve más allá de lo que podemos ver muchos de manera, incluso en la noche pues no, es un hombre que ve muchas cosas venir que no vemos otros. Entonces va a ser un reto infinito. ¿Qué juega a nuestro favor? ¿Qué juega a nuestro favor? Juega a nuestro favor y en el caso particular de nuestra compañera Claudia Sheinbaum y de muchos, no sólo de ella el hecho de que hemos estado colaborando, hemos estado participando con él muy cerca de él desde que llegó a la presidencia del PRD en el año de 1997, desde que llegó a la jefatura de gobierno en el año 2000 desde que asumió como nuestro presidente legítimo en el año 2006 y como máximo dirigente de Morena a partir de que obtuvimos el registro en el año 2014 hemos estado cerca de él, pero incluso quienes no han estado cerca de él hemos tenido la oportunidad de escucharlo, de verlo y de aprender de él entonces van a estar a prueba nuestros conocimientos, van a estar a prueba nuestro temple va a estar a prueba la congruencia y la lealtad a un proyecto, no a Andrés Manuel al proyecto que Andrés Manuel ha empujado, ha impulsado y ha encabezado y digo que vamos a estar porque si bien la responsabilidad de encabezar esto va a recaer en nuestra compañera Claudia Sheinbaum pues no está ella sola, incluso el propio Andrés Manuel ha dicho pues no soy yo solo, son muchas compañeras y compañeros a lo largo y ancho de México que me han acompañado y que han asumido distintas tareas y responsabilidades bueno, a partir de que esto suceda, pues con Claudia a la cabeza pero va a ser una responsabilidad de muchas compañeras y compañeros y va a estar a prueba, insisto, nuestro aprendizaje, nuestros conocimientos nuestra experiencia, nuestro temple y nuestra congruencia para poder garantizar que el proyecto tenga transformación tenga continuidad, corrijo hay que recordar también que cuando Andrés Manuel deja la jefatura de gobierno en el año 2005 inicia el siguiente sexenio bueno, pues que pasó con el proyecto exitosísimo que lanzó Andrés Manuel al trampolín del cariño, el afecto y el reconocimiento a nivel nacional pues que ese proyecto que recibimos en 2018 con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno ya electa pues estaba prácticamente disuelto en ácido lo que recibimos nosotros en 2018 fue un gobierno de la ciudad desarticulado, corrupto, con nepotismo, con privilegios eso fue lo que recibimos o sea, el proyecto de la ciudad de Andrés Manuel se diluyó en 12 años eso prácticamente se diluyó el gran esfuerzo que ha hecho Claudia y todas y todos los que la hemos acompañado y no me refiero solo a quienes fuimos funcionarios en su gabinete sino a los militantes, a los simpatizantes es mayúsculo no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el proyecto que hoy encabeza nuestro presidente y que concluya en una etapa el año que viene se disuelva tenemos que hacer un gran esfuerzo y estamos a prueba todas y todos pero con estas ventajas que he comentado con estas fortalezas que tenemos de haber aprendido durante todos estos años de su ejemplo de su experiencia de su sabiduría y su enorme talento político gracias 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 gracias